Atentos porque los analistas de UBS, pese a las subidas de ayer en las bolsas europeas, recomiendan hoy reducir nuestra exposición hacia los activos de riesgo y hacia la renta variable. Su razonamiento es que la valoración de las bolsas mundiales puede haber ido demasiado lejos. Como ejemplo, ponen la crisis de Espíritu Santo en Europa, que puede anticipar una corrección de cierta envergadura para las bolsas mundiales. En este escenario, lo que han hecho ellos ha sido reducir en dos terceras partes su sobreponderación hacia la renta variable. En la actualidad de la jornada estamos viendo descensos para el IBEX 35, después de las fuertísimas ganancias que acumuló ayer el selectivo español. Muy atentos hoy a los resultados de Morgan Stanley que pueden mover el mercado en Estados Unidos, los analistas de Link Securities afirman que unos buenos resultados de este banco pueden propiciar más compras en la bolsa estadounidense y por simpatía también en las bolsas europeas.